Es importante que ustedes sepan que como la investigación es de carácter administrativo y disciplinario, es secreta y no es del conocimiento del Ministerio Público, pero no he recibido en ningún momento una solicitud del señor magistrado Solís, que está al frente de la investigación, o estuvo al frente de la investigación, haciendo algún tipo de requerimiento. Lo podría haber hecho. Lo podría haber hecho él si quisiera. Bueno, los hechos que él investigó a nivel administrativo también están siendo investigados a nivel penal por la Fiscalía General.